Hola, yo soy H.Oficial y esto es En Pocas Palabras. Después de la histórica participación de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos, en donde se consiguen siete medallas, una de ellas dorada, es importante resaltar que hay una nueva generación de mexicanos que se está acostumbrando al triunfo. Con dos campeonatos sub-17 en el fútbol, un tercer lugar sub-20 en alguna ocasión, y ahora esta medalla dorada de la selección nacional, es importante resaltar que de una u otra manera el trabajo se está logrando. Es cierto, a muchos nos podrá doler, pero la política deportiva poco a poco empieza a funcionar. Falta trabajo, eso sí, pero ¿será justo medir el éxito de los mexicanos basados en una medalla de oro? Es importante resaltar, y recupero mi comentario de la vez anterior, que no es fácil llegar a los Juegos Olímpicos. Simple y llanamente no se consiguen invitaciones y cada uno hace su trabajo por llegar ahí. Finalmente, es importante resaltar que sí, hay una medida para el nuevo triunfo y serán medidos con esto. La justicia tendrá que hacerse basado en el presupuesto que tengan o no cada uno de los deportistas que lleguen a los Juegos Olímpicos y a las siguientes pruebas. El ciclo ha vuelto a empezar. Finalmente, todo comenzará en Veracruz de nueva cuenta el próximo año en los Juegos Centroamericanos. ¿Podrá México repetir o aumentar esa calidad histórica que se hizo con la delegación mexicana? Veremos si alcanza para la nueva política deportiva, que tiene una tarea muy importante, hacer un ministerio, por ejemplo, para poder hacerlo. Veremos los resultados. Ojalá este nuevo gobierno tenga algo que decir en calidad de deporte. Yo soy H.Oficial, esto fue En Pocas Palabras. En Pocas Palabras.